En varios vehículos patrulleros, como así también motocicletas, de esta manera ingresaron policías y militares a lo que es el mercado del kilómetro 6 de la doble vía La Guardia, donde ciudadanos no estaban acatando la cuarentena. El mismo operativo se los realizó en la zona del plan 3000, donde se tuvo que ingresar con varias unidades policiales, como así también el helicóptero de la policía que se pudo observar en el cielo cruceño, para que estas personas tomen conciencia y puedan retornar hacia sus domicilios. Varios ciudadanos fueron arrestados por los efectivos policiales y militares, quienes han sido trasladados a diferentes unidades para ser interrogados. Posteriormente pasarán el informe al Ministerio Público, tomando en cuenta que se tiene una sanción económica, y esto podrían ser procesados. ¡No debemos salir de casa! ¡No debemos salir de casa!